Altyazı M.K. 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 La palabra de Dios Suele pasar que cuando Llega el momento de la palabra Uno se desconecta Pues bien No se desconecte Siga con atención los textos Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Escucha la voz del Señor Tu Dios Guardando sus preceptos y mandatos Lo que está escrito en el código de esta ley Conviértete al Señor Tu Dios Con todo el corazón y con toda el alma Porque el precepto que yo te mando hoy No es cosa que te exceda Ni alcanzable No está en el cielo No vale decir ¿Quién de nosotros subirá al cielo Y nos lo traerá Y nos lo proclamará Para que lo cumplamos? Ni está Más allá del mar No vale decir ¿Quién de nosotros cruzará al mar Y nos lo traerá Y nos lo proclamará Para que lo cumplamos? El mandamiento Está muy cerca de ti En tu corazón En tu corazón Y en tu boca Cúmplelo Palabra de Dios Humildes Buscada al Señor Y revivirá vuestro corazón Mi oración se dirige a ti Dios mío El día de tu favor Que me escuche tu gran bondad Que tu fidelidad me ayude Respóndeme Señor Con la bondad de tu gracia Por tu gran compasión Vuélvete hacia mí Humildes Buscada al Señor Yo soy un pobre malherido Dios mío Tu salvación me levante Alabaré el nombre de Dios Con cantos Proclamaré su grandeza Con acción de gracias Humildes Miradlo los humildes y alegrados Buscada al Señor Y revivirá vuestro corazón Que el Señor Escucha a sus pobres No desprecia a sus cautivos Humildes El Señor salvará a Sion Reconstruirá las ciudades de Judá La estirpe de sus siervos La heredará Los que aman su nombre Vivirán en ella Humildes Buscada al Señor Y revivirá vuestro corazón Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los colosenses Cristo Jesús es imagen de Dios invisible Primogénito de toda criatura Porque por medio de Él Fueron creadas todas las cosas Celestes y terrestres Visibles e invisibles Tronos, dominaciones, principados, potestades Todo fue creado por Él y para Él Él es anterior a todo Y todo se mantiene en Él Él es también la cabeza del cuerpo De la iglesia Él es el principio Él es el primogénito de entre los muertos Y así es el primero en todo Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud Y porque Él quiso reconciliar consigo todos los seres Los del cielo y los de la tierra Haciendo la paz por la sangre de su cruz Palabra de Dios Dichoso el que guardando sus preceptos Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Vamos a cantar todos Tu palabra me da vida Convigo en ti Señor Tu palabra es en ti Señor ¡Gracias! 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 La ley queriendo justificarse Pregunto a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron Lo molieron a palos y se marcharon Dejándolo medio muerto Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino Y al verlo dio un rodeo y pasó de largo Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio Al verlo dio un rodeo y pasó de largo Pero un samaritano que iba de viaje Y al verlo sintió compasión Se le acercó Le vendó las heridas Echándoles aceite y vino Y montándolo en su propia cabalgadura Lo llevó a una posada y lo cuidó Al día siguiente Sacó dos denarios y dándoselos al posadero Le dijo Cuida de él Y lo que gastes de más Yo te lo pagaré a la vuelta ¿Cuál de estos tres te parece Que se portó como prójimo Del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó El que practicó la misericordia con él Jesús le dijo Anda y haz tú lo mismo Palabra del Señor Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en esta espera Bien Este es el Domingo 15 O decimoquinto Del tiempo de orden Del tiempo ordinario Y el nombre de esta predicación Los prejuicios que nos apartan del amor Hagamos siete consideraciones La primera Que es un prejuicio Es una opinión Preconcebida Generalmente negativa De algo o de alguien Una opinión Pre Antes de Concebida Generalmente negativa De algo o de alguien Eso es un prejuicio Todos tenemos nuestros prejuicios Creo que unos más de la cuenta Todos Y los prejuicios Lastiman Excesivamente Nuestras buenas relaciones Cuando nos hacemos Una opinión Preconcebida Sin tomarnos La molestia De acercarnos Al otro Para saber Del otro Cuando juzgamos Simplemente Desde Lo exterior Cuando no somos Capaces De leer La historia Profunda Del otro Nos hacemos Prejuicios Segunda Consideración Si el buen Samaritano Si hubiera Puesto A pensar En el prejuicio Racial Y religioso No hubiera Hecho Nada Por aquel Hombre Que necesitaba De él Por qué Porque está Claro que los Samaritanos Y los judíos No se querían No se la llevaban Bien En otras palabras Más fuertes Se odiaban Y se odiaban Por sus diferencias Culturales Por sus diferencias Religiosas Por la diferencia De sus costumbres Y ojo Si el buen Samaritano Se hubiera Puesto A pensar En esos Prejuicios De costumbres De creencias Raciales No hubiera Hecho Nada Por aquel Hombre Que necesitaba De él Hasta Dónde Pueden Llegar Los prejuicios Que se convierten En un impedimento Para hacer El bien Para ser Misericordiosos Para ayudarnos Tercera Consideración Es vergonzoso Lo que el texto Narra Que Que un sacerdote Pasó Por aquel Lugar Dio Un rodeo Y siguió De largo Soy vergonzoso Que un Levita Es decir Un conocedor De la Sagrada Escritura De casta También Religiosa Pasó Por aquel Lugar Dio Un rodeo Y siguió De largo Que un Curita O una Monjita O uno De ustedes Que no Falta Misa Pasó Por aquel Lugar Dio Un rodeo No hizo Nada Y siguió De largo Que un Pedro Justo Pasó Por aquel Lugar Dio Un rodeo Y continuó La marcha Eso es Vergonzoso Y la Tercera Consideración Es esta Si la Experiencia De Dios Si nuestra Religión No nos Hace Mejores Personas Empaquemos Y Vámonos Apaguemos Las luces Cerremos El Chuzo Y Larguémonos En Serio Porque la Experiencia De Dios Tendrá Que Hacernos A Nosotros Mejores Personas Mejores Humanos Y Mejores Hermanos Porque No se Entiende Que Una Persona Con Supuesta Experiencia De Dios Sea Odiosa Sea Grosera Sea Mala Clase Sea Mala Leche Sea Mala Papa No se Entiende Cuarta Consideración El Buen Samaritano Ojo Iba De Viaje Y Se Le Daño El Viaje Supuestamente ¿Por Qué? Porque Se Le Desbarató Su Programación Su Horario Su Agenda Y Saben Una Cosa Hermanos Es Que El Amor Muchas Veces Nos Deja Sin Programa Sin Agenda Sin Horario Porque El Buen Samaritano También Hubiera Podido Decir Bueno No No Yo Tengo Mucho Que Hacer Yo No Me Puedo Quedar Aquí Sin Embargo Hizo A Un Lado Su Agenda Su Programa Su Horario Y Atendió A Quien Lo Necesitaba Crean Hermanos Que En Nombre Del Amor Muchas Veces Hay Que Hacer A Un Lado La Agenda No Sé Cuántos Psicorrígidos Me Estén Escuchando Yo Soy Uno De Ellos No Sé Cuántos Psicorrígidos Me Estén Escuchando Y Cómo Nos Cuesta Los Psicorrígidos Hacer Un Paréntesis Deshacernos De La Programación Deshacernos Del Horario Pero Crean Hermanos Que Este Buen Samaritano Nos Enseña Que En Nombre Del Amor Vale La Pena Deshacerse De La Agenda Para Ayudarle A Los Demás Si Alguien Está De Acuerdo Diga Amén Quinta Consideración Hay una cosa que no me gusta del texto se las voy a confesar Inicialmente el maestro de la ley le hace una pregunta a Jesús para ponerlo a prueba no me gusta Y yo los invito a todos ustedes a que no pongan a prueba a nadie Las tales Cascaritas Que solemos ponerle a los demás Para que prueben como dicen los muchachos finura No somos nadie para probar a nadie No somos nadie para ponerle cascaritas a nadie No somos nadie para preguntas capciosas No somos nadie para poner trampas Por eso Si usted de los que constantemente le pone pruebas a su pareja Esa relación no va a llegar a puerto seguro Porque el amor solo pide confianzas no pide pruebas O confías o no hay nada Aquí están los muchachos que se están preparando para el sacramento del matrimonio Levanten la mano Ustedes no tienen la culpa Démosles un aplauso Nadie tiene derecho a vivir mejor Ustedes verán Estamos a tiempo Por favor Por favor muchachos O manejan relaciones en confianza O no hay relación Pero eso de estar sospechando del otro Poniendo trampas Haciendo preguntas de doble sentido A ver si el otro Se equivoca o se contradice No es No es Y si usted sostiene una relación Bajo esos criterios Lo invito a que revise seriamente esa relación Porque el único criterio que pide una relación se llama Confianza y respeto ¿Cómo se llama? Padre pero siempre es bueno poner cascaritos A ver si se le están haciendo a uno Usted verá Pero con el dolor en el alma le digo Si usted no confía en su pareja Deje su pareja Si usted no confía en sus hijos Construya confianza con sus hijos Pero sin confianza no hay nada Aquel maestro de la ley no confiaba en Jesús Se le acercó con sospecha Y por eso le hace una pregunta capciosa Esta quinta consideración no es la menos de todas Por favor No ponga a prueba a nadie Confíe en los demás Alguien diga amén Sexta consideración Muchachos Hermanos Los prejuicios Son barreras Que le ponemos Al amor Son barreras Si no sabes de mí Te invito a que sepas de mí Si no sé de ti Déjame Acercar Para saber de ti No sé si a ustedes les ha pasado Esa persona no me gusta Esa persona es muy creída Es un prejuicio tuyo Puede que algún día Te acerques a esa persona Y te des cuenta Que te estabas perdiendo De alguien maravilloso Deja los prejuicios Los prejuicios Son barreras Que le ponemos al amor Y sexta consideración Hay que aprender a ver Con los ojos Perdón Séptima consideración Hay que aprender a ver Con los ojos del corazón Porque estos ojos Son muy traicioneros Estos ojos normalmente Se quedan en la apariencia Pero los ojos del corazón Son capaces De ver siempre más allá Por eso que importa Que sea testigo de Jehová Que importa que sea Cristiano protestante Que importa que sea musulmán Que importa que sea católico Que importa que sea mujer Que importa que sea hombre Que importa que sea heterosexual Que importa que sea homosexual Que importa que sea del polo democrático Que importa que sea del partido verde Que importa que sea niño Que importa que sea anciano Que importa que sea blanco Que importa que sea negro, que importa que sea rico, que importa que sea pobre, que importa que sepa mucho, que importa que no sepa nada Pero si me necesitas cuenta conmigo, bendito sea mi Dios Yo creo que a eso apunta este evangelio El prójimo es el otro, sin fachadas, sin aditamentos, sin arandelas, sin ingredientes, sin moños, sin máscaras, sin disfraces El prójimo es simplemente el otro Existen muchos prejuicios, voy terminando esta predicación Existen muchos prejuicios entre nosotros los humanos Primer prejuicio de origen Y nosotros si que hemos sufrido con esos prejuicios en todos los aeropuertos Cuando nos toca mostrar el pasaporte Usted de donde es, usted es colombiano Y si usted es colombiano usted es sospechoso Porque lo más probable es que usted sea traqueto Si que hemos sufrido con ese prejuicio de origen Y no hay razones Porque está claro Que los colombianos no todos somos traquetos Que la mayoría somos trabajadores y emprendedores ¿Está de acuerdo? Dígame Amén Prejuicios raciales Que porque este es amarillo Que porque este es ojirrasgado Que porque este es negro Que porque este es blanco Que porque los negros huelen de esta manera Y los blancos huelen de esta otra No tiene sentido Simplemente el otro es un ser humano Y punto Y basta Y si no te basta que el otro sencillamente sea un ser humano Te va a tocar hacer un ejercicio interesante En lo que concierne al tema del amor Tercero Prejuicios sexuales o de género Que porque es mujer Que porque es hombre Que porque es lesbiana Que porque es homosexual Más allá De tu preferencia sexual Y más allá de tu género Eres un ser humano Digno De todo Nuestro Respeto Prejuicios de clase Que porque este es estrato 8 Y este es estrato 1 Que porque este está más arrancado Que sobaco y rana Que porque este la tiene toda Pero ¿Por qué Nos dedicamos a mirarle al otro el bolsillo Si más allá del bolsillo Que es un accidente Lo que vale la persona ¿Y por qué le digo que el bolsillo es un accidente? Porque usted la puede tener toda Y mañana puede que no tenga Nada Así de simple Prejuicios de apariencia Que si es gordo es simpático Yo conozco gordos muy bravos Que si es mona y bonita es bruta Yo conozco bonitas muy inteligentes Porque estamos siempre rotulando ¿Por qué estamos rotulando, señalando, etiquetando las personas? ¿Qué tal que el buen samaritano hubiese etiquetado a aquel judío que estaba casi muerto Molido a palos por unos bandidos? Sexto Prejuicios de edad Que si es niño es inocente Yo conozco niños muy marrulleros Que le dan la vuelta a uno muy fácil Que son manipuladores Extremadamente manipuladores Que si es anciano es muy sabio Yo conozco ancianos muy jodidos Que no han hecho todo el camino que tenían que hacer Más allá de las apariencias Más allá de la edad Más allá de las etiquetas Dese la oportunidad De conocer al otro Y de quedarse con lo enteramente humano Siete Prejuicios religiosos Y ni hablar Ni hablar Cómo le parece el prejuicio que hoy tiene el mundo de nosotros los sacerdotes Que cura es sinónimo de abusador de menores O que cura es sinónimo de que bota la reversa bajando Ustedes saben Y me declaro muy hombre con muchos otros compañeros a quien amo y respeto profundamente Quien dijo hermanos Que son los prejuicios Los que lideran nuestras relaciones Todo lo contrario Son los prejuicios Los que obstaculizan el verdadero amor Ojalá que como el samaritano Aprendamos a quedarnos con el ser humano Y que eso sea suficiente A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos Todos de pies Ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Ustedes creen en Jesús El Hijo de Dios Que nació de María Virgen Murió por nosotros Resucitó Y está a la derecha del Padre Ustedes creen en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados Y la vida eterna Esta es nuestra fe Esta es la fe de la iglesia Que alegres confesamos En Cristo nuestro Señor Muchachos siéntense un minuto Hagamos este ejercicio Cada uno piense Cuál es su mayor prejuicio Uy pues que vinimos para formarnos Cada uno piense Cuál es su mayor prejuicio A la hora de relacionarse con otros Cierre sus ojos Y en silencio Pídale a Dios en esta Eucaristía Que le derribe ese prejuicio Que se convierte en obstáculo para amar A la hora de relacionarse con otros Escucha Padre bueno nuestra oración Atiende nuestra súplica Te presentamos en esta tarde Nuestras necesidades Nuestros problemas Nuestras preocupaciones Ponemos delante de Ti Nuestros planes Nuestros sueños Nuestros anhelos e ilusiones Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Dejarías de bendigar cualquier amor Si conocieras como te amo Como te amo Serías más feliz Serías más feliz Si conocieras como te amo 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 Dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te amo 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 Señor está con todos Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Saben una cosa Yo he descubierto Que el buen samaritano Que el buen samaritano es Jesús Que se bajó de su cabalgadura Es decir que abandonó La comodidad de lo divino Y se hizo hombre como nosotros Para levantar nuestra naturaleza Apaleada por el pecado Y curó nuestras heridas Con vino Es decir con su sangre Con aceite Es decir con su espíritu Diga después de mí Jesús tú eres el buen samaritano Que curas mis heridas Con el vino que es tu sangre Con el aceite que es tu espíritu Gracias Jesús Por eso con la iglesia entera Cantemos sin cesar El himno de tu gloria Santo, 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 santo Santo, santo el Señor El cielo y la tierra Es en el Dios de ti Padre bueno te pedimos Que santifiques esta ofrenda De pan y vino Recordamos a Jesús Una noche antes de morir Se reunió con sus amigos Tomó el pan Lo partió y lo dio diciendo Tomen y coman Es mi cuerpo Es mi vida Es mi amor Que se entrega por todos Después tomó una copa de vino Brindó, brindó con sus amigos Y la pasó diciendo Tomen y beban Es mi sangre Que se derrama por todos Es sangre de la alianza Nueva y eterna Que cura las heridas Y que perdona los pecados Hagan esto en mi memoria Hermanos este es el sacramento De nuestra fe Padre Recibe esta ofrenda Es la que más te gusta Porque es tu hijo obediente Y amoroso Porque es tu hijo buen samaritano Que se despojó de su condición divina Y se hizo uno de nosotros Para levantarnos del pecado Y de la muerte Para alzarnos de la basura Para sentarnos entre los príncipes De tu pueblo Él Cura nuestras heridas Con vino y aceite Con su sangre derramada en la cruz Y con su espíritu Donada Donado a la iglesia Padre Te pedimos por la iglesia Esta iglesia Que no es un club Que es una familia Una comunidad diversa Te pedimos por el Papa Francisco Por el Obispo Ricardo Por los sacerdotes Edwin y Andrés Por la mamá del Padre Edwin Que está enfermita Por todos los enfermos Por los prisioneros Por los que están lejos de casa Por los que ya murieron Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer No nos dejes caer en la tentación Libranos del mal Hay una canción muy vieja Que cantamos en la iglesia Que dice No te importe la raza Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos Y hace el bien Si cumpliéramos ese rengloncito Solo ese Cuando le vayas a hacer el bien a alguien No te fijes en su color En su religión En su preferencia En su estrato En su clase social No No te fijes en eso Basta que sea persona Basta que sea Un humano Es suficiente Es suficiente No hace falta más Pidamos la paz Todos Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No mire nuestros pecados Sino la fe de la iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Démonos con sinceridad Con afecto fraterno Un abrazo de paz Pero de Dios que quitas El pecado de los hombres Pero de Dios que quitas El pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas Y concedernos la paz Ten piedad de nuestras almas Y concedernos la paz Pero de Dios que quitas El pecado de los hombres Pero de Dios que quitas El pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas Y concedernos la paz Ten piedad de nuestras almas Y concedernos la paz Ten piedad de nuestras almas Ten piedad de nuestras almas Y concedernos la paz Señor, ten piedad de nuestras almas Pero de Dios que quitas El pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas Y concedernos la paz Ten piedad de nuestras almas Y concedernos la paz Señor, ten piedad Oh Señor, ten piedad De todos de pies Les presento Jesús Que no repara En formas Que se queda con el fondo Y el ser de cada uno Que no discrimina Que no excluye Que no descarta Que va más allá De cualquier apariencia Hermanos Recibir a Jesús Es recibir la vida verdadera Dichosos los invitados Al banquete Señor 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 Gracias. 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 amoroso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pueden ir en paz. Feliz semana. La gloria para quien. 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 La gloria para quien.